Ya es una realidad que en las próximas Juntas Mundiales para la Protección del Medio Ambiente se tendrá que incluir el tema del espacio. Y esta no es la primera vez que mencionamos en el canal el tema de la basura espacial. Si recuerdan el video que hicimos de los futuros planes, o ya no tan futuros sino actuales planes de Elon Musk y Jeff Bezos para traer más internet, más satélites, también hablamos de las consecuencias que se están dando ya por este exceso de satélites. No solo en uso sino también algunos viejos que ya no sirven para nada pero que nadie los ha quitado de ahí y que solo están orbitando alrededor de la Tierra con el peligro de que en algún momento puedan colisionar y... Y si en algún momento se tendría el riesgo de que caigan a la Tierra. Ya no se burlen de los dinosaurios porque así nos va a tocar. Y si alguna vez estuvimos celosos de que Saturno tuviera un anillo alrededor de sí mismo, pues nosotros podemos crear un mismo anillo pero con basura. ¿Y por qué en este momento el tema se ha vuelto más relevante? Pues el lunes pasado Rusia hizo algo que debió consultar primero. Pero hay que recalcar que este problema no solamente involucra el espacio sino también la política. Digamos que en estos momentos Rusia y Estados Unidos no están en los mejores términos de amistad. Lo que hizo Rusia fue probar un arma antisatélites. No es algo nuevo, se ha intentado desde hace años, pero no es algo que es común porque conlleva algunos riesgos. Este tipo de armas se han diseñado para destruir satélites o al menos incapacitarlos. Y los países que hasta el momento han desarrollado este tipo de armas han sido Estados Unidos, Rusia, India y China. Pero como dije no es común que los usen. Y este lunes Rusia lanzó uno de estos misiles a modo de prueba con uno de sus propios satélites. Lo cual generó miles de escombros. Y como declara Estados Unidos, estos escombros pusieron en riesgo a la Estación Espacial Internacional. Fue un acto peligroso e imprudente, sobre todo porque no avisaron que lo iban a hacer. Y los siete astronautas que estaban en la Estación Espacial Internacional tuvieron que refugiarse ante la señal de peligro. Aunque por el lado de Rusia se defiende de que tenían todo controlado, se hicieron los cálculos y que ninguno de esos escombros representaría un daño o un peligro para alguna estación o satélite o algo que pudiera estar en el espacio en este momento. Pero como dije, esto no se trata solamente de satélites y pruebas, sino también de política con las tensiones entre estos dos países. Y esto ha causado que los Estados Unidos pidan de manera mundial que se trate más el tema del control del espacio y de la basura que se está dejando. Para que en el futuro no represente un mayor daño a futuros proyectos. Además de que actualmente ya existen toneladas de basura espacial. Y se tiene que saber qué se va a hacer con ella. No es como que podamos traerla a la Tierra y tirarla al océano. Es un tema que les urge discutir ya que, creanlo o no, nos afecta mucho a nosotros. Ya que en el espacio encontramos los satélites que controlan algunas de las funciones que utilizamos hoy en día. Como telecomunicaciones, GPS o predicción meteorológica. Incluso este martes la NASA tuvo que cancelar una caminata espacial. Ya que había una pequeña amenaza de basura espacial que pudiera afectar a los astronautas que tenían que reparar una antena. Aunque en este último punto no se han confirmado si estos escombros pertenecen a lo que Rusia explotó. O simplemente son escombros que ya habían estado ahí, desde hace tiempo. Y algunos no se dan cuenta, pero el tema del espacio es más un tema actual que del futuro. A veces lo pensamos como que todavía faltan miles de años, pero realmente ya estamos ahí. Incluso fue hace un par de semanas que la NASA estaba probando algunos misiles para evitar o desviar asteroides. Que en el futuro puedan venir por ahí a amenazar la vida de la Tierra. La conclusión aquí es que se necesita una regularización y control sobre las actividades que se están realizando en el espacio. Pero sabemos que esta tarea va a ser muy complicada porque va a incluir política y el control de quién tiene más poder en este mundo. Conclusión número 2, ya valimos. Déjame en los comentarios qué es lo que piensas que va a pasar. Si tienes algunas esperanzas o ya te diste por vencido. Si crees que se podrá llegar a algún acuerdo en común que no provoque problemas. Y nos vemos en un próximo video con algún otro tema, aplicación o noticia simple.